Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, nuestro país requiere un sistema tributario justo, competitivo, que contribuye a ir ampliando la base grabable, combatiendo la informalidad y provocando que todas y todos los mexicanos tributemos. Que impulse el crecimiento económico, que aumente los niveles de recaudación y que hoy más que nunca reactive la economía en beneficio de toda la sociedad mexicana. Desafortunadamente, esta miscelánea se queda corta y sus proyecciones no tienen una visión a largo plazo. Estas disposiciones quizás puedan solucionar algunos problemitas en el muy corto plazo. Pero no hablemos del 2023, del 2024, mucho menos de los escenarios que vendrán para las futuras generaciones. En la bancada naranja esperábamos más responsabilidad de todas y todos los legisladores que integramos esta Cámara de Diputados. Esperábamos un debate real, un intercambio de posiciones, con argumentos, un debate de altura, un debate que México merece. Reconozco que hay elementos plausibles en este dictamen. Sin embargo, las modificaciones que se plantean a diversas leyes se quedan muy cortas. No están a la altura de las necesidades que enfrenta nuestro país y no son suficientes para impulsar el crecimiento económico y social que tanto necesitamos. Por ello, aunque nos hubiera gustado acompañar las buenas propuestas en el contenido acertado de algunas iniciativas planteadas por el Ejecutivo, no lo podemos hacer. Y que no se confunda el sentido de nuestro voto. En la bancada naranja estamos en contra de la ilegalidad, estamos en contra de la corrupción y por lo tanto estamos a favor de combatirlas porque queremos vivir en un entorno basado en el Estado de Derecho. Desafortunadamente, en esta miscelánea se emplea un discurso engañoso. Con el loable afán de combatir la corrupción y la ilegalidad, se generan múltiples distorsiones que pueden afectar la competitividad e inhibir la inversión en nuestro país. De nada sirve llevar a cabo un ejercicio de parlamento abierto donde la sociedad civil representada por sectores empresariales, académicos, por expertos, expresen sus inquietudes, nos planteen las alteraciones que puede sufrir el mercado con la aplicación de medidas que hoy discutimos, si muy poco o casi nada de sus exposiciones, argumentos y propuestas ha sido tomado en cuenta. Ejemplo de ello es el impacto que tendrán las más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que pueden dejar de recibir hasta 8 mil millones de pesos provenientes del financiamiento privado y que se reflejan en beneficios directos para la sociedad, que cubren necesidades de la población que el gobierno, por ineficiencia o incapacidad, no ha podido atender. Por eso en la bancada naranja decimos claramente, si no les dan, no les quiten. Por otra parte, algunos sectores productivos pueden recibir con este proyecto de miscelánea un golpe irreparable en su competitividad con medidas verdaderamente inoperantes y por eso es tan importante ser responsables de no pensar solamente en un proyecto de ley, sino en cómo será la implementación y cómo repercutirá esa implementación en la vida diaria de las y los mexicanos. Tal es el caso del sector de las maquiladoras, del sector del transporte y logístico, en todas sus modalidades, del sector del campo, entre otros. Todos ellos, lejos de recibir apoyo para su reactivación, reciben un nuevo golpe a su competitividad con esta miscelánea. Hoy nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes están esperando que nosotros labremos el futuro en el que a ellos les va a tocar vivir y tomemos las decisiones que les permitan gozar del desarrollo social que hoy comencemos a impulsar. Por esa razón, en la bancada naranja estamos en contra de este proyecto de miscelánea fiscal y hacemos un llamado respetuoso a todas las fracciones de las demás fuerzas políticas a que se abra un verdadero análisis y debate de las reservas que responsablemente hemos presentado con la finalidad de mitigar y evitar los efectos adversos de este proyecto de miscelánea fiscal. No seremos cómplices de las afectaciones que se puedan generar a los sectores social, productivo y empresariales. Somos representantes ciudadanos y estamos por México. Gracias, señor presidente.